Y hoy, lamentablemente, Pedro Bouyanet, porque lo saludamos porque era el día, o es el día de los bomberos voluntarios, hacemos extensivo a toda la repartición, pero nos empezaba a informar de una triste noticia, que una familia en Villa del Prado lo había perdido absolutamente todo. Y a partir de las primeras horas de la mañana se comenzó a conocer algunos detalles, lamentablemente un incendio producto de un cortocircuito en una de las habitaciones de la vivienda de Catamarca y J.B. González, aproximadamente 5 o 5 de la mañana, y la familia lo perdió absolutamente todo. Vamos a nosotros tomar contacto justamente con la familia damnificada para ver si podemos dar una mano nosotros aquí en Reporter 2, desde el punto de vista solidario, y está Andrea en vivo y en directo para charlar con nosotros. Andrea, te saludamos desde Reporter 2. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, sí. Buenas tardes. Sí, mira, quería ver porque la gente es muy solidaria. Sí. Mi hermana sufrió este incendio y lo perdió todo. Lo perdió todo. ¿Vos sos la hermana de la dueña? Sí, sí. Bien. Ella perdió absolutamente todo, quedó con lo puesto, nada más. Y necesitamos todo, todo, porque tras que se incendió la vivienda, tienen que demoler todo, tienen que empezar de cero, y necesitaba la colaboración de todo. ¿Cuántos chicos tiene tu hermana? Porque sé que son criaturas adolescentes, ¿no? ¿Niños? Sí, tiene dos, ella vive con sus dos hijos, uno de 19 y otro de 23. Bien. Lo perdió todo, producto de un cortocircuito, una estufa eléctrica, ¿no? Estaba enchufada, producto, claro, uno se quiere guardecer del frío que hace, lamentablemente ahí es un corto. Sí, hizo un cortocircuito donde estaba el caloventor y no dio tiempo, agarró la cama de mi sobrino, fuego, y él, gracias a Dios, pudo salir. Y, pero, todo, 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 perdieron, todo. No le quedó absolutamente nada. Ver cómo están sacando cosas y ver el esfuerzo que hicieron ellos para tener su casa, y esto es desgarador. Totalmente, sí. Lo bueno que hay que decir, yo sé que ahora es mucho, está todo muy caro, pero, bueno, que hayan salido ilesos también, Andrea, hay que agradecerlo, porque realmente veíamos, estamos viendo las imágenes en Canal 2, han sido escenas tremendas las que tuvieron que tener los bomberos voluntarios de Capitán Bermúdez. Te pregunto, a ver, para que las chicas ya vayan, la producción vaya poniendo en el graf un teléfono, ¿dónde se puede comunicar uno para ayudar a tu hermana y a sus dos hijos, Andrea? Mirá, yo tendría que buscar el número de mi hermana, porque en este momento no me acuerdo. No te acordás, bueno, después no hay problema, después lo pasás por privada y lo vamos a repetir en el programa, no hay problema. Sí, por favor, porque me están llamando mucha gente que están donando cosas y la verdad que no me acuerdo, yo estoy dando mi número porque, viste, no me acuerdo del número de ellos. No, está bien, despreocupate, despreocupate. Acá me lo ponen. ¿Puede ser Maga, puede ser? Sí. Maga, 3412-131-304. 3412-131-304. O Ronald, que vos me dirás quién es. Sí, es mi otro sobrino. Tu otro sobrino. 3412-131-303. Ahí está entonces para la gente que pueda abrir una mano. Nos han dado un CBU, no sé si también están ustedes direccionando toda la ayuda a través de un CBU, Andrea. Sí, 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 también. Sí. Perfecto, ahí está entonces. El CBU, bueno, es 333, no, 33, 000-7612-07-600-101-91063. Después lo vamos a poner en pantalla otra vez para repetirlo. Pero, bueno, me imagino el momento que están pasando ustedes y toda la familia, Andrea, ¿no? Por lo que pasó a tu hermana. Sí, sí, esto ocurrió a la madrugada, estaban todos durmiendo y la verdad que se salvaron de milagros ellos. Sí, pudieron... La verdad que se salvaron de milagros. Pudieron escapar, pudieron salir, ¿eh? Sí, milagrosamente. Sí, 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 salieron y no pudieron sacar nada de la casa porque las llamas eran muy, muy fuertes y todo y no, 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 no pudieron sacar nada de la casa. Claro, cuando agarra el colchón eso, me imagino, las llamas del colchón rápidamente entran en combustión y se propaga por toda la habitación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Andrea, lo importante que están bien, yo sé que va a ser duro, yo sé que hoy cuesta todo el doble porque está todo muy caro, pero no es que lo quiero conformar, pero hemos pasado por tantas tragedias que esto seguramente va a ser un mal recuerdo por ahí, pero con la ayuda de toda la gente se va a encaminar, tu hermana podrá recomponer su casa con sus criaturas, pero claro, ahora se necesita la ayuda concreta aquí y ahora porque necesitan vivir el día a día, ¿no? Sí, 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 porque no le quedó ni siquiera un abrigo, un calzado, nada, nada, absolutamente nada. Andrea, gracias por atendernos, muy amable, ¿eh? Muchas gracias, muy amable a ustedes. Andrea, entonces, que charlaba gentilmente con nosotros la hermana de la propietaria y claro, obviamente una situación tremenda la que se vivió. Estamos viendo imágenes ahora sí, en exclusiva del interior de la vivienda, ¿eh? Que Pedro Bouyanet nos mandaba las imágenes en el comienzo, en el arranque del día, lo saludamos a Pedro por el día del bombero voluntario y dice, para, para que te paso material y a las seis de la mañana ya teníamos las primeras imágenes. Hay una, esta, esta, fíjate vos las llamas, y hay otra que se ve ya cuando está controlado el incendio, el humo que sale de la propiedad, es tremendo. Por eso recién decía la hermana Andrea, no dio tiempo a nada, no dio tiempo a nada, se perdió absolutamente todo, absolutamente todo. Ahí está, fíjate esta imagen, es tremenda, mirá el humo, como se nota saliendo del techo ya, sofocado por los bomberos voluntarios, controlado por los bomberos voluntarios. Claro, ardió rápidamente y lo aprecieron todo, bueno, repito entonces, para que la gente pueda dar una mano, 341-2-131-304, es uno de los teléfonos de MAGA, otro es 341-2-131-303. Y el CBU, para que la gente pueda colaborar, es 33-000-761-207-600-101-91-063. Ahí está, para ayudar a esta familia, que lamentablemente lo perdió absolutamente todo, en la mañana de hoy, en Capitán Bermúdez.